Diputados aprobaron en el Parlamento Nacional la iniciativa de ley del digesto jurídico nicaragüense en la materia de relaciones internacionales en su etapa de actualización, quien este contribuirá de manera directa al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas comerciales y de cooperación externa entre el Estado de Nicaragua y la comunidad internacional. Cabe señalar que todas estas normas jurídicas han influido directamente en el manejo de la política exterior, el tratamiento de los asuntos extranjeros y la representación del Estado en el sistema internacional o sistema interestatal, específicamente en la búsqueda de nuevos socios comerciales y la apertura de nuevos mercados como destino de los productos nicaragüenses. Asimismo, han determinado la participación del Estado en los diferentes organismos internacionales y foros políticos, económicos y sociales de alto nivel. Entre estas normas jurídicas destacan, uno, el Tratado del límite entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y agua afuera del Golfo de Fonseca, que tienen como objeto delimitar su frontera en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Este tratado reafirma la soberanía nacional y reconoce los espacios marítimos que le corresponden a la República de Honduras y a la República de Nicaragua, específicamente en el Golfo de Fonseca, estableciendo este territorio como una zona de paz y desarrollo económico. Dos, la ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Tres, el protocolo del acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica por un lado y la Unión Europea y sus Estados miembros por otro, para tener en cuenta la atención de la República de Croacia a la Unión Europea. Desde la aprobación legislativa del digesto jurídico de esta materia, en el año 2020 se han aprobado 22 normas jurídicas. El digesto jurídico es crucial para la consolidación, la sistematización, la transparencia y la seguridad de las normas jurídicas en Nicaragua. Regula, en este caso, las relaciones internacionales, el servicio exterior y, sobre todo, tutela la gestión estatal ante la comunidad internacional. La importancia del digesto jurídico de la materia de relaciones internacionales radica en la seguridad y certeza jurídica al tener al acceso el marco legal nacional e internacional de las normas y principios que regulan nuestra política exterior y las relaciones internacionales del Estado de Nicaragua. El digesto fue aprobado con 91 votos a favor. Noticias 12, Darlene Tellez